Hola compañeros, hoy vamos a hacer una pesca de sabaleta Estamos por aquí en un lugar nuevo Una tebrada muy bonita Vamos a ver que tal nos va Vamos a tirar hoy cucharita Y Capernaum La ultralight Vamos a ver con cual de esas nos va mejor Listo muchachos, acá les dejo el video de esto Chao Muchachos, vean Las primeras sabaletas del día Está chiquita pero Ya aquí en este charquito Que es el primer charquito Tres piques Vamos a A sacarle Este anzuelo Cayó la vara Ahí muchachos Es la primera sabaleta del día Esta chiquita pero muy bonita Vamos a soltar Ahí seca el muchacho Va para abajo No, eso está bonito es por los paisajes Son Que belleza Ahí viene otra chiquita muchachos Vamos a traerla por aquí Vamos a traerla por aquí De ahí, de ese huequito allá, la segunda. Están chiquitas, pero bonitas. Muchachos, ve a otra sabaletica. Ahorita esperemos que salga la grande. Por ahora están saliendo medialitas. Están quedando súper bien pegadas. Aquí tenemos otra sabaletica. Vamos a liberarla. Gracias a los muchachos. El peligro es terrible. Ahorita esperemos que salga la verdad. Muchachos, otra sabaletica. Se nos ensució el río, pero aquí vamos sacando de a poquito. Vamos a sentarla aquí. Ahí se fue. Vamos a sentarla. Música es esta babonita Vamos a liberar esta sabaleta a mi cacho. 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 Vamos a liberar esta sabaleta. 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 Vamos a liberar esta sabaleta a mi cacho. Vamos a liberar esta sabaleta. Vamos a liberar esta sabaleta. Vamos a liberar esta sabaleta a mi cacho. Vamos a liberar esta sabaleta. Allá no sé si lo ven abajo está Steven. Ahí me tocó pasar el río y él está pasando allá. Vamos a liberar esta sabaleta. Vamos a liberar esta sabaleta. Vamos a liberar esta sabaleta. Vamos a agregar a soltarla aquí. Ahí te fue. Esta es la cucharita MEPS. Ha dado muy buen resultado hoy, este color. Tire con la roja y no saqué tanto. Con este ya sacaba como 6. Está bueno. Vamos a seguir a ver cómo nos va. Un buen resultado, y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.